Una institución con 65 años de existencia es el Liceo Unesco en Pérez Celedón. Para su director Walter Quesada es necesario trabajar todos los años en el mantenimiento de la estructura para evitar su deterioro. Gran parte de esa infraestructura está hecha en madera. Nosotros siempre a través del presupuesto nosotros determinamos una partida específica para lo que es infraestructura, pero también utilizamos los fondos que gracias a Dios obtenemos de la contribución de los padres de familia de la matricula. Prácticamente todo eso fue invertido ahora en el mes de enero, febrero, todo eso prácticamente se invirtió en el centro educativo, por lo menos en seis o siete proyectos de infraestructura que tuvimos que desarrollar fundamentalmente. Por ejemplo, lo que hicimos fue reparación de caños, teníamos tiempo en que no reparábamos caños, entonces hay que darle mantenimiento. Una institución que tiene 65 años de existencia, imagínense que ya tiene un nivel de edad que requiere estarle dando mantenimiento. Por ello deciden recursos en el presupuesto que les da el Ministerio de Educación Pública, como también del aporte de los padres de familia. Es una infraestructura hecha en madera, son 34 aulas, lo que son académicas, pero adicionalmente tenemos unas 10 a 15 aulas adicionales para materias especiales. Pero la infraestructura, o sea, manejar un centro educativo, desde el punto de vista presupuestariamente hablando, pues es difícil. Lo que nos da, en este caso el Ministerio de Educación Pública, nos ayuda bastante a tratar de mantenerlo, aun cuando es bastante grande. Los que conocen el Liceo Unesco saben que es una infraestructura bastante grande, y aun así yo creo que estamos, al que lo visita, dándole una buena imagen. En esa institución se trabajan proyectos todos los días y se participan todas las actividades del Ministerio de Educación Pública. Proyectos siempre tenemos muchos, o sea, lo que es la participación del Liceo Unesco en todo lo que nos manda el calendario escolar y todo lo que manda el Ministerio de Educación Pública. Nosotros siempre participamos en lo que es el Festival de las Artes, en todo lo que es la Feria Científica. Y en infraestructura, yo creo que no hay un día que pase del curso lectivo que no se esté haciendo obras de infraestructura en el colegio. O sea, realmente es permanente. O sea, nosotros no podemos decir que de pronto obtenemos un proyecto para el mes de marzo, sino que eso es permanente. O sea, ahorita estamos haciendo reparaciones, remodelando algunos espacios, oficinas fundamentalmente, creando espacios también para bodegas, para los conserjes. Tenemos remodelación también de este gimnasio en algunos sectores y permanentemente estamos haciendo remodelaciones. A esa institución asisten 1.407 estudiantes de diferentes comunidades. A esa institución asistencia 2.407 estudiantes de diferentes comunidades.